Fíjese como Dios cataloga cuando nosotros no cuidamos la honra que Él nos ha dado, cuando no le damos el valor a los talentos que Él nos ha dado. Cataloga a uno como profano y fornicario. Tal caso no fue solamente Saúl que cambió su progenitura por un plato de lenteja. Mírese también cuando usted a mí se lo entrega un ministerio. ¿Y qué sucede? Mire, si hay alguien que oferta y está pendiente de nosotros, no busca el quiebre, pero no te va a atacar porque sabe que tu fe es enorme, entonces va a ofrecer. Y si yo le agarro y descuido mi ministerio, descuido lo que Dios me ha dado, descuido ese talento, descuido mi progenitura, no cuido mi honra, entonces voy a ser catalogado como un profano. ¿Sabe lo que es un profano? Es un impostor, es mentiroso, está camuflajeado. Pero Dios revela todo lo que está oculto y todo lo que está en tiniebla porque en Él mora la luz. En un momento dado va a salir al descubierto, porque aún estos cabellitos que nosotros no lo hemos contado, Él ya lo tiene contadito, completito, tanto tienes tú, tanto tienes el otro y tanto tengo yo. Así mismo es nuestro Padre Dios. Entonces la honra, debemos cuidar tal honra. Esa es la progenitura, tu ministerio, ese es el talento, tu familia, cómo estoy yo, el matrimonio es el talento, cómo estoy yo portándome a la altura con el talento que Dios me dio. Y recuérdese la parábola de los talentos, uno entregó uno, a uno le dio uno, fue y lo escondió, al otro le dio dos, fue y hizo y entregó sus dos talentos. ¿Con quién se quedó? Con el de cinco talentos. Y esos cinco talentos, Él los multiplicó, le entregó los cinco talentos, dio las ganancias y se puso a cuenta. Un talento, según podría haber sido de oro, porque un talento, eso era lo que, el oro de Orfil, que equivalía aproximadamente a 54 kilos de oro. Imagínese un kilo de oro, ¿cuánto vale? Imagínese usted 54, imagínese cinco talentos. Imagínese usted, porque hay varios tipos de talentos. No me estoy debiendo del tema, estamos hablando de la progenitura, estoy dando un sinónimo a la progenitura como talento, le estoy dando un sinónimo a la progenitura como la honra, como el ministerio, con el compromiso que Dios le entregó. Y somos catalogados como profanos y fornicarios, sucios, horribles, asco, delante de la presencia de Dios. Dios, el pecado, Él lo aborrece, nos ama a nosotros, por eso todos los días nos da una misericordia nueva de paquete, nos las prolonga, nos toca la puerta, aquí estoy yo, hijo mío. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén.